Hoy es un día mejor Corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir, a no olvidarse de ti A cada día el amor compartirte entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 ¡Gracias!